Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino al barrio, camino al honor de mi amor, hoy buscando mi destino, camino yo, camino al barrio, camino al barrio, camino al barrio, les unimos la voz a mi amor, camino al barrio, camino al barrio, camino al barrio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a Camino el Barrio, este programa que hace parte de la política de responsabilidad social de EPM y que nos invita a recorrer todos los barrios de la ciudad para contarles las historias de las personas que construyen la comunidad y también de cómo los servicios de EPM han ayudado a que estas comunidades puedan seguir creciendo, muchachos. Claro que sí, buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Fabio, y buenas tardes para todos ustedes que ya están siempre comprometidos a las dos de la tarde con este espacio. Muchachos, hoy esta cámara nos trae hasta la Comuna 8 Villahermosa, estamos en Esfuerzos de Paz número uno, estamos precisamente en el extremo centro oriente de nuestra ciudad, de nuestro Valle de Aburrá, aquí en las alturas, y hasta se siente otro piso térmico. Y hoy, como bien lo decía Cristina, vamos a tener un programa desde la Comuna número 8 de Medellín, desde el barrio Esfuerzos de Paz número uno, donde los servicios públicos domiciliarios van a ser el eje transversal de gran parte de nuestras historias, sobre todo cuando hablamos de agua, cuando hablamos de saneamiento básico y cuando hablamos de gas. Y es que no todas las comunidades de la ciudad de Medellín pueden contar con agua potable, ¿cierto? Y esto se debe a diferentes circunstancias, una de ellas tiene que ver con un alto grado de inequidad, por condiciones de pobreza, por condiciones adversas a nivel de geografía, de terrenos inestables, pero entendemos entonces que necesitamos que a todos los hogares de la ciudad de Medellín lleguen los servicios públicos domiciliarios porque es una cuestión de equidad. Cuando las comunidades no tienen estos servicios públicos se sienten aislados de la ciudad que habitan, de la ciudad a la cual pertenecen y sobre todo de sus apuestas de futuro. Por eso, Conexiones por la Vida, este programa de EPM cobra cada vez mayor vitalidad, mayor vigencia y hoy parte de las historias van a estar justamente reflejadas en este programa de EPM que justamente llega aquí a la Comuna número 8 y a una parte fundamental de la comuna que es el barrio Esfuerzos de Paz número uno. Así que los invitamos para que nos acompañen en esta hora de Camino al Barrio donde vamos a contar parte de las necesidades, los grandes retos, las historias de vida y las apuestas de comunidad de este barrio que empezó a formarse por allá a inicios de la década del 90 y que cuenta en este momento con más de 300 familias. Yo soy de Urabá, precisamente de Turbo, nací en Turbo. Vine desplazada de la violencia de Turbo hace aproximadamente 20 años, vivo acá. Al principio acá fue muy difícil, muy complicado porque al empezar todo es súper difícil. El barrio era muy, muy incómodo todo. No había energía, no había agua potable, no había nada. Esto eran unos ranchitos de plástico. Bueno, acá igual hay de varios, de varias partes ya. Pero en ese momento habíamos más que todo, de Urabá y como que del Chocó. Nosotros los vinimos del municipio de Aveiva y hace 22 años que los fuimos, los vinimos pero desplazados. Sí, por la violencia. Vinimos desplazados, sufrimos mucho acá porque aquí no teníamos servicios de luz ni de agua. Al principio sufrimos mucho. Los vinimos por aquí a Venturiara donde nos encontramos, por ahí una casita, un solarcito y vivimos con esto aquí y compramos aquí un solarcito. Pero esto era una casita de plástico. Cuando nosotros llegamos no había energía, no había agua, nada, ni acantallado, nada. Cocinábamos con leña, lo alumbrábamos con vela, el piso de tierra, la pared de madera y el techo de plástico. Colocamos unas banderitas blancas y colocamos esfuerzos de paz. Pues no queríamos violencia y no la paz. Y así colocamos el barrio. De muchas, de muchas, de muchas partes. De muchas partes encontró uno con gente aquí que llegaba de un punto que se llama Argelia, otro del municipio de Aveiva, otro de Urabá, de muchas partes llegaba gente aquí. Uno viene de partes y costumbres diferentes, las comidas, por dónde empezamos, qué hay que hacer, no sin un trabajo. Era muy complicado, fue muy complicado. Gracias a Dios, el ser humano siempre tenemos la posibilidad de adaptarnos a lo que a veces nos toca. Pues ya, para mi concepto, ya todo lo vi como más manejable. Uno sufre mucho porque no conoce, no distingue la gente. Entonces uno se va adaptando a la gente, ellos a uno, hasta que fuimos haciendo muchas amistades. Y aquí nos colaboraban mucho y todo. Y comenzamos a, cada ocho días hacían un convite. Y ajuntamos 15, 20, hasta 25. Ya luego vinieron ya los de las empresas públicas, ya nos vinieron a legalizar la energía, el acuaducto, todo, todo fue cambiando. Un respiro muy grande, un cambio total que de verdad que hoy en día lo que estamos más que todo antiguo, valió la espera, sinceramente. Que de verdad uno a veces las cree como inalcanzable, pero vuelvo y le digo, son unas cosas que uno dice, sí se puede. Y que uno con una perseverancia y una lucha, y primero Dios, que dé la oportunidad, se logran cosas muy buenas. Todavía hay cosas por mejorar, pero pues que le da como una buena integración, una buena juntación comunal bien conformada. Porque yo pienso que eso de uno solo no es fácil, pero por medio de estar bien unidos es más fácil. Hacer las propuestas, las solicitudes, de las cosas que veamos que todavía hacen falta acá, que son varias, pero yo me imagino que por medio de eso es más fácil. Ya nosotros ya desde hace 23 años cumplimos estar acá, en diciembre. Pero ya de hace poco, pues ya de ciertos tiempos para acá, la gente fue construyendo, fue construyendo, y ya gracias a Dios ya tenemos un pasito de material. Vivía acá, pues en el barrio, muy bien, gracias a Dios, porque cuando nosotros llegábamos era muy duro. Ahora, gracias a Dios, ya hay todo, pues ya tienen la gente que van llegando, ya está en el día, pues tenemos la cantadilla, la acueducta, porque lo están organizando, gracias a Dios. Pues ya aquí, ya vinieron las empresas, ya hace por medio de un señor que había, que también era de adhesión comunal, pedimos que nos electrificaran, y ya los electrificaron, y bueno, ya la cosa va cambiando, ya nos pusieron la agüita potable. Sí, aquí es lo que llamamos en el barrio nosotros, son callejones, escalas, y bueno, por aquí nos instalamos a la carretera arriba, aquí ya, vea, tenemos ese servicio tan hermoso que tenemos ahí, el metrocauxle, oiga, a dónde se había visto eso, que teníamos que, primero que teníamos que hacer el bus era abajo, y vea, teníamos el metrocauxle ahí, eso era ahí un tierrero, había una cancha ahí, y pongas cuidado como está eso ahora. Tenemos un transporte hermoso ahí, para irnos al centro, 20 minutos. Sí, a veces llegaban momentos de desesperación, uno decía, ay, pero soy yo unos proyectos, soy yo unos planes, pero uno no ve dónde, cuándo, íbamos a reuniones, a veces uno se desanimaba, pero, como digo, a veces las circunstancias y las necesidades, y Dios sabe para cuándo y cómo. Entonces, sí, hoy en día que ya se ha visto, uno dice, ve, se veía como difícil y imposible, pero todo se ha ido dando. Camino, camino, camino al barrio, camino. Yo le voy echando, usted va regando, usted haga su riego, usted haga su riego. Cuida la mano para lado y lado. Eso, eso, eso. Entonces, vamos a sembrar unas flores de jamaica. Santi, ¿hace cuánto vivís aquí en el barrio? En el barrio llevo viviendo aproximadamente tres años. A mí me surgió una cuestión y era con el tema de las basuras. Yo decía, no, no tengo que regañar, no me voy a poner a pelear con nadie. Sino que mejor quiero que creemos algo entre todos para que podamos llegar a tener un mejor espacio y podamos realizar una mejor convivencia en ese entorno. Una distancia de una cuartiga pueden ser ocho dedos del uno al otro. Por aquí, haga usted lo mismo. Está en otro hueco ahí. Bueno, aquí en el huerto hay cebolla de rama y tomate y cebolla de huevo. Hay una papa. Este sector, como nos lo dejaron con estas flores, empezaron a tirar muchas basuras y la comunidad se reivindicó a sacar todas esas basuras. Y entonces la propuesta que hubo fue de tomarse todo este sector para cultivar. Para así no solo ver esas plantas, sino realmente ver algo que nos sirva a todos. Aquí estamos fortaleciéndonos como personas. Estamos generando una política mucho más distinta, que es la política del trato a la tierra. ¿Y qué le enseñan a los niños, Santi? A los niños le enseñamos el respeto. Nosotros queremos que se vea realmente que la ecología es un tema importante para la educación pedagógica. Ahí vemos que es muy importante también que los niños lleven esas visiones a sus casas porque no solo los niños están aprendiendo, los niños también están enseñando. Y después saca el palito, la mete ahí y tapa. ¿Qué tan profundo? No, no, hasta ahí puede ser. Nos gustaría llegar a coger un campo grande y ahí empezar a tejer, a llegar a ese constructo social. Camino, camino al barrio, camino. Bueno, Conexiones por la Vida busca mejorar la calidad de vida de 14.200 familias en Medellín, al darle el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, pero con altos parámetros de calidad y de continuidad. Este programa tiene tres actores fundamentales. El municipio de Medellín o los municipios, la empresa de servicios públicos como ejecutor, como el facilitador y obviamente la comunidad como beneficiaria y que apoya y que da todo el acompañamiento y ayuda al programa. Esto hace parte de toda una estrategia integral de llevar desarrollo a unos sectores que durante mucho tiempo, durante décadas, estaban abandonados por el Estado. Las inversiones en servicios públicos implican un desarrollo integral de los sectores, de los barrios. Es así que cuando llegamos a un barrio a conectar más servicios públicos, no es solo la inversión en acueducto y alcantarillado. Es una inversión que implica el mejoramiento de senderos peatonales, todo lo que implica el urbanismo. También llegar con una cantidad de inversiones en espacios recreativos, con mejoramientos de vivienda, también con algunas inversiones en educación. Entonces, implica también que las personas se sientan parte de la ciudad y que adopten una cultura de legalidad. Los seres humanos necesitan servicios públicos, agua, el agua es vida. Pero aquí se trata de que tengan agua en las condiciones que exige hoy el siglo XXI, los objetivos de desarrollo sostenible. Y es en condiciones de cobertura, pero sobre todo de continuidad a las 24 horas del día y con la calidad, que sea agua potable de las mismas características para todos los seres humanos. El año pasado, ya a pesar de la pandemia, a pesar de la dificultad, logramos conectar 3200 familias en acueducto y más de 7000 en alcantarillado. Pero venimos dentro de los programas de 5 años, 4 años de Unidos por el Agüeal de la administración pasada y un año de esta administración, en la cual completamos 45 mil conexiones de inconexiones por la vida. Esto en tres modalidades fundamentales. Más o menos 25 mil, la más de la mitad del programa ha sido la legalización, la normalización de segundos y terceros pisos en todas las comunas, en todo el territorio de Medellín. La segunda modalidad es los programas de habilitación viviendas y conexiones de estratos 1, 2 y 3. Hay más o menos unas 7000, pero el centro, el centro del programa son estos barrios que son anormales, están en vía de legalización. Y que el decreto 1272 nos los define como zonas de difícil gestión, en donde el municipio nos certifican esos barrios y obviamente nosotros construimos estas infraestructuras, cambiamos los territorios. Aquí están las tuberías de acueducto y alcantarillado, pero con obras accesorias que facilitan, que transforman. El trabajo de la comunidad, que es la zona de la ciudad, que es la zona de la ciudad. El trabajo de la ciudad no es simplemente enterrar unas redes, no es simplemente llevar unas acometidas, no es simplemente conectar con una infraestructura de ciudad a las familias. Esto tiene un trasfondo social muy, muy grande. Lo primero es nosotros visitamos estas comunidades, entonces visitamos a la Junta de Acción Comunal, les contamos el programa, les decimos que vamos a hacer, y le pedimos el apoyo total. Si ese apoyo total se da, inmediatamente empezamos toda una etapa de relacionamiento. Empezamos con procesos de descensos, casa a casa, obviamente para ver qué infraestructura tienen, qué necesidades. Y con eso nosotros diseñamos la infraestructura de redes. En la Medellín Futuro, en el plan de desarrollo, hemos concebido todo un componente dentro de la línea estratégica de ECOCIUDAD para desarrollar o lograr mayores coberturas en materia de servicios públicos domiciliares. Nosotros nos planteamos en materia de acueducto y alcantarillado lograr un 97% de cobertura en materia de estos servicios, servicios de acueducto y alcantarillado. En gas esperamos una penetración del 95%. Llegar a ciertas zonas de la ciudad es complicado por las condiciones geológicas que vivimos. Entonces nosotros nos regimos muchas veces por lo que llama el plan de ordenamiento territorial del municipio de Medellín. Cada municipio define zonas de riesgo, qué restricciones tenemos para atender. Nosotros, particularmente como servicios de gas, estamos completamente negados, digamos así, por parte de la reglamentación, atender a un cliente que se encuentre en zona de riesgo, ni en retiro de quebrada ni en zona de riesgo. Y Medellín, particularmente, es una zona donde existen muchísimas quebradas. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y lastimosamente no podemos atender a todo el mundo. Pero tratamos de llegar a todas las zonas que no lo permita el plan de ordenamiento. Cuando hacemos una inversión, no solo se está conectando una vivienda, se están mitigando riesgos, riesgos geológicos. Y también protegiendo todos los recursos naturales renovables, las quebradas, que durante muchos años sirvieron de descarga de aguas residuales. Por ejemplo, llegar a una comunidad como esta de Esfuerzos de Paz, yo creo que es de lo más bonito que hay. Es una comunidad que se une en torno a su barrio para sacarlo adelante, para mejorar sus condiciones. Y al mejorar esas condiciones, hacen que el barrio merme su riesgo. Entonces, ahí es donde empieza todo este trabajo. Ellos reducen su nivel de riesgo y es posible que ya el municipio entre y reevalúe las condiciones y podamos atenderlo. Entonces, cuando la gente se une, cuando la gente está trabajando en pos del bien común, nos permite a nosotros llegar de una manera mucho más fácil y atenderlos mejor. Más o menos hasta el año pasado, teníamos mil trabajadores en los diferentes frentes de la ciudad, de los cuales el 51% eran trabajadores de la zona. Realmente, este servicio, como pueden ver, transforma el territorio, desarrolla las comunidades. Pero imagínense lo más fundamental, estas comunidades se sintieron reconocidas por la institucionalidad. Eso nos estábamos demorando en hacerlo. Estos son barrios que se han constituido hace 40 años, hace 20 años, hace 10 años, producto de las violencias de nuestro país. Entonces, esto es una necesidad de todos los territorios en nuestro país. Y el éxito de este programa es precisamente ese triángulo entre la institucionalidad y la comunidad. Y la comunidad. Pero porque la comunidad se apropia y ayuda y hace posible que se dé estos resultados. El 95% de las viviendas está pagando cumplidamente. O sea, el problema no era de cobro, no era de factura. El problema era de reconocimiento, de buscar de voluntad de ciudad, de voluntad de municipio, de voluntad de empresa y de voluntad de las comunidades en apoyarlos. ¿Cuántos son los beneficiarios? ¿A dónde ha llegado esto? ¿Cuántas son las familias? Nosotros en estas zonas, de zonas de difícil gestión, llevamos 13 mil viviendas. Aquí específicamente, en la Comuna 8, estamos en Esfuerzo de Paz 1, este territorio, Esfuerzo de Paz 2, que está al lado, Unión de Cristo, Villatina. Aquí, 1,500 viviendas, más o menos ya hemos intervenido. En la Comuna 3, más de 5 mil viviendas. La Onda, La Cruz, en Bello Oriente, ya está el acueducto aéreo y lo podemos ver en Brisas del Edén, ya funcionando. Y vamos a ver en La Ondita, un alcantarillado aéreo de más o menos casi un kilómetro de alcantarillado. Nos toca, si hay voluntad, se puede hacer. Aquí en el Barrio Esfuerzos de Paz, número uno, la cultura, las historias son protagonistas en Camino al Barrio. ¿Qué me opinan ustedes, muchachos de La Hoyatón? Un proyecto hermosísimo que tienen aquí en la comunidad para que una olla pueda alimentar a todo el barrio. No solamente es el asunto de comer juntos, de alimentarnos, sino también las historias que se comparten alrededor de la comida y cómo la comunidad va tejiendo sus vínculos, se conoce, conoce las historias de otros, de dónde vienen, quiénes son sus vecinos. Y es así como se transforman los territorios. Precisamente, hay que hablar de territorios que están construyendo apenas la historia. Una ciudad que es antigua, pero que es muy joven comparada con otras ciudades del mundo. Estoy hablando de Medellín, una ciudad de comienzos de 1600, poco más de 400 años. Pero cuando uno habla de la historia viva y de la que apenas se está construyendo, llega a espacios como este. Ahorita les mencionaba yo el asunto de las migraciones. Medellín, históricamente, fue un lugar para darle bienvenida a migraciones. Recuerden todo nuestro pasado industrial. Cuando por allá, en la década de los 20s del siglo XX, aquí había tantas empresas que desde tantos lugares de Antioquia y de Colombia, la gente venía aquí por una oportunidad laboral. Pero las migraciones, y tristemente las migraciones de tipo violento, han hecho que Medellín sea la bienvenida y el lugar de llegada de numerosas familias a diario. No soy exagerado. A diario llegan numerosas familias a Medellín que lo primero que deben garantizar es un lugar de habitación. Una casa, una casa que construida o con madera o con cartón, y que tiempo después llegaría el material, es el lugar donde, sí, me voy a meter con los niños, con la esposa, con mis familiares. Pero es que no solo traigo a ellos a una nueva realidad, también me traigo lo que en la antropología llamamos el equipaje cultural. Si yo vengo del Chocó, me traigo en la maleta, en el corazón, en la memoria, en el gusto, en el olfato, aquellas tierras que dejé. Entonces, la posibilidad que tenemos algunos de recorrer la ciudad y que tienen ustedes de recorrerla a través del lente de camino al barrio, es ver que la ciudad contiene muchas ciudades dentro de ella y que la cultura sigue viva, llegue desde donde llegue en estos sectores. Probó, por ejemplo, Fabio, hoy el Pancho Cuano, las cucas tan deliciosas que hacen aquí en la comunidad, cómo mantienen, por ejemplo, las mujeres, la tradición de sus peinados, eso es súper lindo de esa construcción que se va haciendo y que se va tejiendo. Yo no tuve la posibilidad, Cristina, de probar el Pancho Cuano, pero yo creo que es una excusa inmejorable para regresar a este territorio de la comuna número 8. Ya cuando la tarde empieza a caer, se empieza a ver de manera muy especial la ciudad aquí a mis espaldas. Estamos en la zona centrooriental de la ciudad de Medellín, en la comuna número 8. Continuamos entonces con más historias aquí en la comuna número 8 de la ciudad de Medellín, en esto que es Camino al Barrio. Doña Más, hola. Aquí estamos, aquí las gatonas arriba, en el venteadero. Dejen de llevar el catabocas. ¿Qué significa una labor demasiado bonita? ¿Sabe por qué? Porque compartir es vivir, es vida. Cuando usted gestiona para otro es porque es su hobby. Pues la sazón de Zoila y Elena y todas las que cocinan aquí es una sazón buena, buenísima. Que la prueba le hagan a golpear barrio. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo en sus casas. Que nadie salía, que porque si uno salía, salía contagiado. Y que si traía el contagio acá al barrio, pues ubicábamos a los demás. Cuando Doña Zoila salió con la hoyatón, le digo, muchachas, bueno, pila, 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 que mañana tenemos la hoyatón. Está Elicio, Elena, Rosaura, eran los que conformábamos aquí y Doña Zoila, en este barrio. Y en cada punto poníamos una hoyatón. O sea que jugaban seis hoyatón cubrían acá en este barrio. La razón por la que estábamos en el barrio era precisamente porque acercamientos con la Facultad de Educación en un proyecto que se tuvo, que fue un proyecto bandera. Los niños tienen derecho a aprender con la institución educativa Vida para Todos. Empezamos un trabajo, particularmente en el caso de Esfuerzos de Paz 1, por la necesidad que había con ellos de su alimentación. Cuando cae la pandemia, le planteaba a Zoila que lo que se le ocurría era que lo primero que había que tener era ollas y pudieran asumir colectivamente una salida, que nosotros proveíamos el alimento. Pero con un planteamiento que era claro desde donde estábamos trabajando, cómo generar un asunto de cooperación y de solidaridad manteniendo la dignidad. Con qué come todo el mundo, queda bien y construye colectivamente un asunto generoso, las sopas. Y nosotros venimos trabajando hace mucho rato con esa, desde el lugar de la dignidad, con la restitución de dignidad en Colombia y en América Latina, lo que significan sus sopas. Conté con mi grupo de apoyo que eran todos los chicos y chicas del semillero. Un día nos dijo, muchachas, ahora que estamos en esta pandemia, vamos a formar una ollatón. Bueno, pero todo el mundo no sabíamos de qué se trataba, pero cuando nosotros dijimos, doña Zoila, ¿y de qué se trata la ollatón? Vamos a salir a recolectar para empezar a hacer comida para todos los de aquí del barrio, para beneficiar a las personas que no están trabajando. Y nosotros dijimos, ¿será qué da? Por la tarde se lavaban todos los implementos y entonces se planeaba. Ya sabíamos que tal día venían otra vez la gente, entonces yo me anticipaba con la leña, me anticipaba a veces con verdura, traía cilantro, arriba cebolla a veces traía, pero colaboraba con lo que podía. Yo siempre soy la que reparto, porque ya uno tanto tiempo repartiendo, uno ya tiene el cálculo. La sopa, la sopa, se pone en el tapabocas, porfa. Y este es el saco de Zoila. Ya la gente nos conoce, cuando hacemos en varios sectores, comen por allá y siempre vienen corriendo a buscar la sazón de Zoila y Elena. Y eso corren, que a mí o así se ha caído el pegadillo. A las 8 de la mañana, muy puntual, estábamos los domingos con la olla en el fogón. A las 12 en punto salíamos a llamar a las personas, Doña Zoila salía para allá, Elicio cogía por allá, yo salía por allá. Todo el mundo traía olla, los niños traían platico. A rato venían unos, decían, pero usted ya dónde sacaron esa olla, cómo hicieron, pero que qué bueno. Y en este olla, pues lo hemos reconocido demasiado, ya sabemos quién es Ulanito, dónde vive. Nosotros con esta olla sembramos tejido de amistad, es transformar, hacer hilos, sembrar hilos, de amor se reparte mucho cariño. Para mí, pues, es servirle a la comunidad, que todos los niños y todas las personas vengan con amor y cariño y lleguen ante uno y con la ollita o el platico y uno tenga la amabilidad de estar con el cuchadoncito, con la cuna, pasándose el año y que la gente se vaya contenta y le digan, o cuando uno pasa por la casa, ese sancucho estuvo muy sabroso. Eso es lo que me enfatizaba, me enfatizaba hacia mí. Si es un arroz de leche, un plátano con yuca que yo en desea voy el recojo. No, si está podria yo lo limpio, pero la comunidad no ve, ni sabe el gran corazón que uno les abre para brindarles esta sopita. Esto es maravilloso, colaborar a las personas y hacer parte de esta ollita, todo ha sido lo mejor. Camino, camino al barrio, camino. Este es el famoso Corredor Verde. Para que Fuerzos de Paz Número Uno tuviera como algo de recreación, le dio vida a este barrio. Esta es la problemática más grande que tenemos en este momento. Este era un proyecto que había con el ente público y se ha perdido. Entonces la gente a través de eso iniciaron a arrojar basuras, cosa que no es viable. Entonces le decimos a la gente que estas partes que son para disfrutar y para tenerlo como medio ambiente, que la cuidemos. Estás viendo Camino al Barrio. Y hoy con Camino al Barrio llegamos a la zona centro oriental de la ciudad de Medellín, en la comuna número 8, para narrar y contar las historias del barrio. Esfuerzos de Paz Número Uno, un barrio con mucha dignidad. Estamos entonces también invitándolos para que nos escriban. Lo pueden hacer a través de WhatsApp del 322-2700-628. Nos pueden invitar a caminar sus territorios, a contar sus historias y también para que nos digan cuáles son esas grandes necesidades y retos que se proyectan en sus comunidades. Nos escribía Milton Vargas, nos dice soy habitante del Barrio Popular Número 2, allá en la comuna número 1 que estuvimos hace poco justamente. Soy líder comunitario y gracias por ese espacio. Nos mandan un abrazo desde Italia, Michel y Adriana. Ya los estábamos extrañando muchísimo. Son dos personas que siempre nos han seguido a lo largo de muchos años de historia de Camino al Barrio. A ellos entonces les mandamos un abrazo y bienvenido siempre a este programa de PM. Los felicito. Qué lindo programa. Saludos desde Bello, Ciudadela, El Trébol, nos decía doña Marisol. Muchas felicitaciones por este programa. Me gustaría que vinieran a Manrique Central, entre la calle 69 y la 71 AA. Le decimos entonces a esta persona, que es un líder barrial justamente de la comuna número 3, que muy pronto estaremos comunicándonos con vos para que podamos hacer entonces ese programa y regresar a la comuna número 3 para nosotros como Camino al Barrio siempre será un privilegio. Estoy viendo el programa acerca de su barrio, mil bendiciones, nos decía don Hamilton. Me encanta el programa, los veo siempre y me alegra poder saludarlos. Le recordamos que ojalá que cuando nos envíen estos mensajes nos escriban el nombre y nos digan a qué barrio pertenecen y a qué comunidad. Comuna 13, territorio de sueños. Qué buen programa, felicitaciones y un fuerte abrazo, nos decía Sandra Ramírez. Además, nos reforzaba una comuna que tiene muchísimos talentos y mucha diversidad. Con cariño, continuar abriendo espacios para resaltar estos contextos que han sido tan estigmatizados. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué debemos hacer para presentar el programa Camino al Barrio? Un proyecto que ya está en marcha y que queremos dar a conocer. Mi nombre es Nancy García, vivo en el barrio Florencia, Medellín. Mil gracias por su atención. Los invitamos entonces para que continúen con más historias de Camino al Barrio en este barrio Escuersos de Paz número 1, aquí en la comuna número 8 de la ciudad de Medellín. Un barrio que empezaría su proceso de poblamiento allá a inicios de la década del 90 y que hoy cuenta con más de 300 familias. Yo soy nítida quildoseña. Cuando yo decidí buscar a Medellín, nosotros teníamos finca en el Guaviare, donde lo perdimos todo, quedamos con una mano delante y otra atrás. Yo dije, me voy a una ciudad donde yo pueda emprender, porque es que yo tengo mucho para dar. Y vine y hablé con la señora, la dueña de esta casa. Ella tenía este, era un ranchito aquí de mala muerte, porque más nos mojábamos adentro que afuera. Cobró millón 500 y lo íbamos pagando a como íbamos consiguiendo. Esto acá uno venía con un pantalón blanco y de entrada limpio y uno salía que el barro era una cosa de loco. Me fui programando y me fui reuniendo una platica. Compré una cantidad donde hacen los ladrillos y ahí empezamos a hacer aquí nuestro rancho. Para nosotros este paseo urbano en las torres es todo para nosotros. Sí, esto le dio un volcón, como se dice, a esfuerzos de paz número uno. Este camino aquí nosotros no podíamos caminar, pero bueno, nos hicieron las escalas, aquí nos une al metro. Y aquí juegan los niños. Y mire, pues que ahorita ya nos hemos preocupado por hacer préstamos, que por meternos en lo que sea, pero de transformar nuestras viviendas. ¿Y las cuantas familias más o menos son en el barrio? Doctora, mire, acá, aquí ahorita hay más de 500 familias. Ok. La construcción acá dio un volco total. Y no para. Y no para. Eso me le da valor a mi casa, ¿cierto que sí? Entonces eso ha pasado con nosotros. ¿Y cómo fue ese primer contacto con EPM? ¿Qué fue lo que...? ¿Llegó quién? ¿Quién te dijo que iba a haber acueducto? Bueno, acá llegó don Óscar, un social, y nos citó a la Fundación La Golondrina, que queda allí. Yo siempre, siempre me he caracterizado por un ser humano fuerte y valiente. Ya me puse a trabajar en una bodega que solo trabajaban hombres. Y el señor dijo, no, es que no te puedo dar empleo, porque como si eres mujer, vas a alzar un costal, un bulto. Yo le dije, no, yo soy para las que sea. ¡Sopa, la sopa, Kiko, vecina, Aña Elvia, la sopa, ñerita! ¿Por qué opté por ser una líder aquí en esfuerzos de paz número uno? Porque cuando llegué aquí, la cantidad de niños era una cosa desagerada. El residuo acá era tirado como tirar la necesidad. Un vecino le tiraba la basura al otro vecino. Cuando llovía, nos tocaba tener pasijas, llenar las pasijas. De acá, de la parte de la sierra, hay una agua que es vieja. Y también llegaba esa agua, pero esa agua llegaba tarde. Nos tocaba hervir el agua. Yo llegaba aquí, como por decir, con un agua para cocinar. Y yo miraba que esa agua era sucia, o tenía asentados de arroz y ese, y me tocaba botarla. ¿Cómo así, doña Zoyla? Que nos van a meter alcantarillados. Porque acá era una cosa fea, horrible. Y todas las alcantarillas que había, eso era una cosa que se reventaba. Se ve reventando. Y otra cosa también que quiero que usted sepa, me acosté más feliz cuando me di de cuenta que yo iba a trabajar aquí. ¿Cómo la vio? No, súper. Entonces, cuando ustedes a nosotros nos llaman con estos proyectos, lo primero que nosotros decimos nos cambió la vida. Antes de iniciar un proyecto vienen los sociales y hablan con la comunidad. Lo que nosotros acá, como miembro activo de la Junta, les pedimos que trabajaran con la comunidad. Yo era la de impacto. Yo es que estaba pendiente de la protección de los trabajadores, de señalizar que las partes donde estaban interviniendo no se fuera a asientar a algún trabajador. Porque si se asientaba ya era culpa de Zoyla. Pero mire, ya nosotros no pisamos el barro. Se dura más limpia la casa. Mire, doctora, aquí nos pasemos, mire, vea, todas las cantidades de casas que son casas de tres y cuatro pisos. Pero es demasiado deplorable porque mire que... El agua es... O sea, como de tratar una cuneta, ¿cierto que sí, doctora? Sí, habría que mirar, pero hay que mirar opciones, ¿sí, señora? ¿Y qué dicen los vecinos, Zoyla? No, los vecinos súper contentos. Felices. Ya tenemos escala. Nosotros venimos a mostrar lo lindo, pero usted me dirá, no. Zoyla me va mostrando lo bonito, pero vea, se va haciendo la del ojo gordo. Estas son cositas que hay que arreglar. Que yo le decía a ellos por qué tiene que quedar. Conexiones por la vida, entonces, desde lo que hemos definido, es un programa que le ayuda a facilitar el acceso a las familias vulnerables para acueducto, alcantarillado y gas. Pero realmente eso es un programa que transforma territorios, que transforma vidas y hogares. Después de caminar con Zoyla y ver cómo ellos han hecho un esfuerzo y esa emoción que les da cuando les dicen que van a tener la posibilidad de tener agua y gas. Y que ellos hacen un esfuerzo por mejorar su vivienda. Y se sienten orgullosos de las escalas y de los corredores. Y crean una red de apoyo en el barrio. Esto es un programa que permite el desarrollo de las comunidades. Que tengan esperanza, que se sientan parte de una ciudad y parte de una sociedad. Es una conexión a la ciudadanía, a la sociedad y al progreso. Y mire cómo nos intervinieron aquí. Mire. Qué bien. Esto nos quedó, vea. Que yo sin darle un aplauso a usted no se puede ir. Ya tenemos cajas, contador, contadores. Que en la comunidad no seamos agradecidos. Yo agradezco por todo. Si no preguntémosle a qué al vecino toca yo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente usted con la construcción de este proyecto? Muy buena. Excelente. ¿Le mejoró vecino la vida o se la empeoró? El 100%. Baja vecino, métete ahí. No solamente porque la ley le da a los municipios la responsabilidad de la prestación de los servicios a las poblaciones vulnerables y entonces por ley uno dice es el municipio quien debe responder, sobre todo en estas zonas. Sino porque muestra cómo el trabajo colaborativo y alineado con las empresas de servicio público dan mejores frutos. ¿Qué esfuerzos aislados? Estar en el programa de desarrollo en Medellín Futuro le da continuidad, le da fuerza y le da legitimidad y además diferencia mucho los roles. El rol del Estado como un rol que debe proteger a la comunidad y ese rol de las empresas públicas que debe buscar alternativas y además alternativas técnicas que favorezcan este tipo de desarrollos. Esta alianza es una alianza que debe potencializarse, fortalecerse y yo recomendaría darle continuidad en todos los programas de desarrollo que de aquí en adelante vengan porque es que seguiremos teniendo comunidades y van a necesitar de nuestro apoyo, no solamente tener los servicios básicos, sino poder asegurar su progreso y su desarrollo como es justo que lo tengan. Miren la casa de Soyla. Soyla, qué casa tan linda. ¿Qué mira usted en mi casa? ¿Qué estoy renovando? Cuénteme. Mi frente. ¿Por qué? Porque es que a mí me metieron una estructura aquí bonita, yo no tengo por qué seguir en las mismas. Usted sabe, doctora, que es deplorable uno tener que cocinar en leña. En leña, sí. Porque muchas veces a uno lo citan para una reunión y yo me pongo bien tiesa, bien cuaja, bien linda y voy es oliendo a olla. Pero yo corro por aquí, pero llevo el olor del humo. Mi barrio, que se llama Fuerzos de Paz, necesita el gas, ¿cierto? Necesita el gas, sí señora. Es definitiva la presencia de comunidades y de los líderes como Soyla, empezando por el mismo cuidado del servicio público, el cuidado del consumo, del agua, pero también proteger esa infraestructura común y ese equipamiento comunitario. Nosotros ponemos todo el trabajo en infraestructura, estamos haciendo un trabajo para conseguir los recursos y a ellos les hago un llamado para que se unan con nosotros y puedan hacer uso de los programas si necesitan refuerzos. Aquí tenemos todo un equipo de educación al cliente que los puede acompañar para poder darle buen uso a lo que ya tenemos. Bienvenida a mi casa, a mi cocina. ¡Ay, sube! Bienvenida a mi cocina. ¡Con lavadora! Sí, tengo, esta la bolsita tiene más de 15 de años, mire mi agua. ¡Uy, qué agua! Permiso por aquí. ¿Tenés tan quesito? Sí, lo primero que hicimos cuando llegamos acá fue hacernos estatinas. Esta tina tiene los años de Matusalén. ¡Ah! Mira, esta es mi agua que a diario me tomo, ya yo no hirvo agua. Mira, esta es mi agua potable. Deliciosa. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues tu cocina está muy cómoda. Con esto me tomo mis pastillas, porque parezco una gallina de tomar pastillas. Y doctora, esta es la vía de Zoila. Tenemos agua potable y es bastante fuerte. No es como antes que nosotros abríamos la llave y llegaba ese meadito y nos decíamos entre las vecinas, ¡ay, esa agua, mire! No, ahorita estamos felices. Se valoriza el sector, nos valorizamos nosotros como personas, nos da vida. Por eso yo digo que cuando hay personas que dicen, ¡ay, qué esfuerzo! ¿Dónde existirá ese esfuerzo? En ese esfuerzo vives hoy, ¿la saben? Este colegio tiene por ahí alrededor de unos tres años y medio o cuatro años de estar cerrado, porque el EDU entró con un proyecto y empezaron a hacer estudios de suelo y todo eso, y dijeron que estaba en alto riesgo porque, según ellos, por la parte de abajo pasaba una quebrada. Entonces la gente empezó a construir y al ver que tenían tantos niños y no tenían un colegio para ellos, entonces hicieron primero una caseta de madera. Hace por ahí unos 15 años se construyó el colegio. El colegio es de la escuela de institución empresarial, el cual pues había alrededor de unos 400 alumnos, había preescolar y había la primaria, y hasta octavo de bachillerato también. Toda la expectativa de la gente era que este colegio iba a ser traslado de Sol de Oriente para acá, y a lo que ellos hicieron, las obras que a ellos les interesaba, a nosotros nos dejaron en stand-by, como se dice. Yo le pediría a la administración que por favor este colegio lo necesitamos mucho, porque los niños se tienen que dirigir de aquí al colegio de abajo de San Antonio, o al de acá abajo de Villatina, o también al de Sol de Oriente. Entonces son colegios que quedan muy lejos y los niños corren mucho peligro, porque por ejemplo los que estudian en Sol de Oriente, esos niños están regresando de allá para acá, 7 u 8 de la noche. Hay niños que económicamente no tienen los pasajes muchas veces para dirigirse a otro lugar donde van a estudiar. Entonces a la Secretaría de Educación, que por favor sea acá o acá cerca, nos colaboren con un colegio, porque es que estamos muy necesitados. Yo soy de una parte que se llama Santa Rita y de Chocó. Hace 27 años estoy aquí en Medellín. Este producto me lo enseñó a hacer mi suegra. En el Chocó se hace de harina, se hace una miel de panela, se le echa los ingredientes como el clavo, canela y un poquito de esencia. Yo hago cada 8 días, pues cuando tengo los ingredientes, cuando tengo pues como juntar las cosas, cuando no, cada 15 días. Tal vez por un impulso sanguíneo o ancestral, el ser humano no puede desprenderse de la tierra donde estampó la huella de sus primeros pasos. Es una ayuda para mí porque no hay empleo tampoco. Es como una ayudita pues que me entra pues por ahora. Son traición de Chocó y son como más buenas, no sé. Sí, son diferentes. Cocinar va más allá de suplir una necesidad básica de alimentación. Cocinar es conectarse con el Chocó, es volver a sentir su pertenencia a una tierra que desde el sentimiento jamás ha abandonado. Soy de Vigía del Fuerte, tengo 20 años que llegué aquí. Cuando yo llegué aquí, esto era barro. Las casas eran de maera, unas de plásticos. Esos panes los llamamos Pancho Cuami. Esos panes mi mamá hacía. Ella nunca tuvo esa necesidad de decirme, mira, venir a aprender esto, así, 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 así. Sino que yo cuando la vi a ella, que ella estaba por ahí haciendo, yo me paraba a ver. Me paraba a ver, yo vi a mi mamá y entonces yo cogía pelotitas de barro, que me padece como una masa y me ponía a hacer. Lo mismo que yo vi haciendo a mi mamá, yo me ponía a hacer y así aprendí a amasar. Me parece que eso es como decir una herencia, una herencia, porque mi mamá se murió y esa herencia me quedó a mí. Y ya una de mis hijas saben también hacer lo mismo. Eso es como decir un empleo que uno tiene, porque uno no tiene más de qué coger y ya con eso es una ayuda bastante, porque sí me ayudo bastante. Y como trata de tener un empujón bueno, como para montar uno mismo su empresa. La música que conecta a los cuerpos, que los impulsa a moverse como una necesidad orgánica, también es otra manera, de las más vitales, donde sus tradiciones se encuentran en un asidero seguro. La cultura manifestada en una gran diversidad de saberes ancestrales, y que han sabido perdurar, más allá de las distancias geográficas, ha sido clave para resistir en los tiempos más violentos, para afincar una manera particular y fascinante de pertenecer y de cuidar la vida. El baile es amor, pasión, fuerza, actitud. El baile es amor, pasión, fuerza, actitud. Sí, usted siente la música, la alegría, de que por este grupo, digamos, usted baila y no es para decir que lo van a criticar, que lo van a apartar porque no sabe bailar aquí, lo animamos. No, ellas bailan, o sea, de nada más escuchar, de nada más saber que va a haber ensayo, suban esas escalas bailando, o de ver de que yo llego porque igual manera yo trabajo. Entonces el tiempo pues que yo llego, corren, o sea, lo demuestran con abrazos, con besos, con sonrisa, con todo. Sí, bailar es muy bueno para que bailar es muy bueno. Y si usted no sabe, pues le enseñamos. Sacarla como de la rutina, o que digamos, está encerrada, aburrida en la casa, no, vamos a hacer algo. Ella, usted sabe que hoy en día el baile, pues, es la alegría del lumbar, ¿cierto? Entonces, yo lo que logro es sacarla de que el vicio, que sacarlo de la salida, las andanzas, los parqueros, nada de eso. Entonces, a esa edad tiene que estar enfocada en sus estudios. En vez de concentrarse como por ese lado negativo, búscanse como el lado positivo. Siempre, por más bajo que uno tenga el entorno de todo lo que esté sucediendo, con ellas la demostración es diferente. No, el ánimo se los mantengo es alto. Fabio, Cristina, la oportunidad que nos brinda semana tras semana Camino al Barrio es reconocernos como sociedad, reconocernos como comunidad y recordar nuestra propia historia. Nos dimos cuenta entonces que era la década de los noventas, cuando en Medellín todavía era esa ciudad que durante muchas décadas era el lugar para una oportunidad. Una oportunidad en la vida, una oportunidad de cambio, una oportunidad laboral. Cuando se da uno cuenta que llega a una ciudad como esta debe garantizar algo, la habitabilidad, la casa, la habitación. Y eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces vemos que llegar a una ciudad como esta es construir dónde se va a vivir y a partir de ahí construir una nueva historia, la historia que empieza aquí en la ciudad. Eso nos dimos cuenta en Esfuerzos de Paz número uno. Y eso también, Víctor, nos dimos cuenta y se vio reflejado en una entrevista que yo tuve con parte de los líderes barriales acá de Esfuerzos de Paz en la Comuna número ocho, cuando nos decía de manera muy sentida que si bien este barrio tuvo unos inicios muy dolorosos, cierto, producto del desplazamiento forzado, cuando llegaron de diferentes pueblos de Antioquia y del Pacífico, además, una historia marcada por eso, por las carencias, por la violencia, esa historia, en los decías, ya está muy bien documentada y muchas de esas historias parten de allí. Por eso nosotros contamos otro tipo de historias, historias que la apuntan a las proyecciones de futuro del barrio, de esta comunidad, pero también historias que la apuestan a la cohesión comunitaria. Y eso es supremamente importante porque se ha dado a lo largo de tantas décadas, estamos hablando al inicio de los 90, gracias al trabajo amoroso, desinteresado de esta comunidad. Reconocer estas historias de valor, estas historias de esfuerzos de paz, es vital para nosotros como programa de televisión pública. Claro que sí, por eso hoy, además, les contábamos también la cultura, el arte, las lideresas de esta comunidad que abren su cocina, ponen su olla en el fuego para que juntas y juntos se alimenten y construyan ese tejido que es tan importante para las comunidades. Recuerden que ustedes también pueden invitarnos a contarnos las historias, ya que nosotros contemos las historias de su barrio, porque aquí en Camino al Barrio, sus barrios, las calles, las casas, los personajes que hay ahí que transforman la vida de los barrios, son las protagonistas. Recuerden que nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp y les contestamos para que pronto sus historias estén aquí en Camino al Barrio, los sábados de 2 a 3 de la tarde por Tele Antioquia y Tele Medellín. ¡Gracias!